Son los diferentes movimientos y las diferentes opciones que van a ver transcurrido el partido. Yo creo que ambos equipos tienen jugadoras que van a ser muy móviles, sobre todo en medio campo. Hablabas tú de Mariona metiéndose por dentro, hablabas de Salma que puede caer a banda y yo creo que eso también va a hacer que el partido sea más interesante. Aquí ven el once presentado por Alberto Toril con Misa en portería. Los laterales para Olga Carmona y Ollana Hernández. Centro de la zaga para la capitana Iván Andrés junto con Catherine Sousa. Centro del campo para Toleti Zornoza y probablemente Freya Siri. Arriba estarán Linda Caicedo, Feller y Atenea del Castillo. Todo preparado para que dé comienzo este partido al mando del conjunto arbitral. Está Marta Huerta de Azala Palentina que también recuerden tendrá esa ayuda igual que la tuvo ayer Ainara Acevedo de la Sala Bar con Beatriz Cuesta y con Eliana Fernández. La primera posesión es para el FC. Pero el córner va a ser directo buscando el primer palo, la peinada, el balón que queda suelto. Para Graham Hansen, la futbolista, una de las más desequilibrantes de la Liga. Soleti ya en las inmediaciones del área tocando para Linda Caicedo. Pone ese balón al punto de penalti. El balón al saque de izquierda la acabó tocando una futbolista del FC Barcelona. Sigue tocando al Madrid ahora con Olga Carmona que por el centro desviado. No ha conseguido encontrar ahí a Kathleen Sousa que yo creo que era la mejor opción que tenía. Atenta para Graham Hansen que vuelve a meterla dentro del área y una caída. Caía Irene Paredes, no señala nada. Marta Huerta de Azala, bueno sí que lo hace, señala el servicio de puerta. De nuevo Mati tocando para Ona. Balzar la cabeza, va en el balón atrás. Salma Parayolo dentro del área, conseguía sacarlo Kathleen Sousa. Vaya acción de peligro que ha generado ahí. Graham Hansen buscando el segundo palo. Vamos a ver el balón dentro del área que sigue. Ahí va, va de Zaragoza, el balón que se queda suelto. ¡Gol! Quedaba suelto para que lo rematara Marjora Calenté. Y en el minuto 11 y medio de juego se adelanta de esa manera el FC Barcelona. En esa acción a balón parado en ese saque de esquina que no parecía rematar nadie. Pero aparecía la mallorquina para enviar el balón al fondo de la... Ona Valle, el pase para Salma Parayolo que consigue girarse sorteando rivales. ¡Gol! Como le gusta parecer a Salma Parayolo cuando el equipo la necesita para ampliar la ventaja en el marcador, para anotar el segundo tanto en este clásico cuando no hemos alcanzado todavía el cuarto de la de partido. El Barça que anota este segundo tanto cuando hace apenas más o menos unos 3-4 minutos que anotaba Mariona, ideal por parte de la FIFA y que hoy se presentan a este partero. Calenté y la acción es buena, sigue Mariona, vamos a ver qué hace Mariona en el 1-1. El pase atrás para Salma Parayolo ha conseguido tapar, ha conseguido cortar ahí Ollana Hernández. ...cuando termina el carnet. Juega en corto, Linda Caicedo ahí está, intentando meter el... ...con la izquierda, metiendo ese balón envenenado. Vamos a ver, atención, queda suelto el esférico, la Carmona. A punto ha estado de perforar la portería de Catacoy. Se ha encontrado ahí con un entresijo de piernas. Diría que ha sido la pierna de Ingrid Tengel la que ha salvado al Barça de encajar el primer trato del partido por parte del Real Madrid. ...y a Tencilluelo, tiene en banda izquierda ahí a Mariona Calenté, que es quien recibe el pase para Aitana. Avanzando líneas, el pase para Graham Hansen, que la pone desde el lateral. Se tiraba al suelo, ahí se lanzaba sobre el terreno de juego. Ensayada por parte del FC Barcelona, el pase es para Ona Valle en la frontal. De Marciador por dentro, Patrick Harro, se remueve ahí a Aitana. Vamos a ti, el pase para... Vamos a ver que se inventa la colombiana, Linda Caicedo. Ahí viene Olga Carmona, el pase, el primer paro para... ...dejado que las jugadoras del Barça reciban entre líneas y a eso les ha permitido ir arriba. Directa desde el carril diestro. Vamos a ver que hace a Terna del Castillo, prende el balón al primer palo. Se personaba ahí Feller para tratar. Y dentro de la área pequeña, tiene que salir. Lo hace ahora a través de Mariona. El balón ahí de Sama para Ibelo. Finalmente queda en nada en ese saque de portería que va a disponer el Real Madrid a través de Mizarro. A tapar el espacio es Mariona Calenté quien envía ese balón arriba para Aitana. Máñez que consigue controlarla. Se le escapa ahí demasiado ese control. El balón de Pati y Jarro para Mariona. Sigue Mariona dentro del área, cae al suelo. Iván Andrés es quien tocaba ahí a la mallorquina. No señala nada Marta Huerta de Aza. Dice que el juego siga en acción. Así que es lo que va a dar a la de ayer. Lo que pasa es que ayer se le queda el pie enganchado a Mayra en la espalda o en la cadera. Es penalti. Es penalti. La mallorquina en el lanzamiento desde el punto de penalti. Chuta a Mariona. ¡Gol! No falla la dorsal número 9 del FC Barcelona engañando completamente a Misa Rodríguez que se desespera tomando notas, tomando apuntes también desde el banquillo azul urana. El segundo tanto de Mariona. Para Greyan Hansen. Frente a ella está Olga Carmona. Venía ahí a la ayuda para hielo pero quien la va a recoger es Ana Valle para volverla a meter. La controla Aitana Momatí. El pase es para Ana Valle que se va a atrever con el remate. ¡Larguero a la madera! Ese disparo de la catalana con Rosquita con la diestra. Bastante escorada se metía dentro del área. Es campeona de Europa y es un clásico. Atenea del Castillo que trata de enviar el balón fuera. Y así suena de esta manera el silbato de Marta Huerta de Aza indicando el camino de vestuarios con esta amplia aventura. Ha sido sustituida, no hemos alcanzado a verlo así que si está por ahí Roberto. A la Barcelona. Vamos a ver a Aitana Momatí jugando ahí con Mariona Calderón. Se cruzaba. Combinando ahora con la mallorquina. Le tira ese pase picadito a la noruega. Greyan Hansen. 11 o mejor 11 del año. Vamos a ver esa acción a Aitana que se ha lanzado al suelo. Ha puesto el pie Misa Rodríguez. El FC Barcelona Aitana Momatí el récord. Se la acomoda a la izquierda. Vamos a ver. En mayo del año pasado. Aunque precisamente en este mismo está ligando para Greyan Hansen. Abierta en el costado derecho. A llegar ahí Salma Paralluero. Y atención porque diría que ha sido un autogol de Kathleen Sousa. Al minuto 51 de partido. Recibe. Encaja este tanto el Real Madrid. El cuarto por parte del cuadro dirigido por Jorodá Quirález. Se presentaba ahí Salma Paralluero con la intención de ser ella. Quien lo anotara, se lo anotan a ella. Desde el grafismo ahí de la federación. Habrá que verlo repetido con más atención y detenimiento. Porque tengo serias. Tiene a su costado derecho ahí. Greyan Hansen que es quien recibe por el balón atrás. Salma. Saltado antes de tiempo. Salma Paralluero no ha conseguido calcular bien los tiempos. En ese remate que se le marcha arriba. Al final ahora. Luce que tiene la posibilidad de avanzar metros. Ahí sigue una baña cillera para Aetiano Bonmatis. Al final por el primer título del 2024. Greyan Hansen probando de sorprender desde la lejanía. El balón de Greyan Hansen la tiene Patri Jarro. Patri Jarro apurando línea de fondo. Se lanzaba al suelo ahí para Andrés. Impidiendo el centro del acto. Salma aquí le devuelve el esférico. La noruega la pone dentro del área. Intentaba agacharse. Conseguir los dos balones de oro. Vamos a ver ese balón dentro del área. Saltaba ahí. Greyan Hansen enviando la balón arriba. Y le ha pasado lo mismo que anteriormente. De Olga en los próximos partidos que no por saberlo públicamente. El pase a lo que motiva a una futbolista. Ahí está Patri Jarro. Gol de la capitana del Barça probando fortuna desde el semicírculo. Portando el brazalete de capitán siendo líder indiscutible en el campo. También apareciendo en la lista de goleadoras en este clásico en la segunda semifinal de la Supercopa de España. Pues es fuera de juego. Pues no va a subir ese tanto de Patri Jarro al marcador. Así que de momento el partido que se mantiene con el 4-0 a falta de 10. En esos cambios de ritmo. En esos pases que tiraban. Es ella quien definitivamente va a lanzarla. Va directo. A punto ha estado también de llegar Lucy Browns por si acaso. Se marchaba desviado. Pero Prasso vamos a ver en esta acción. Que puede generar peligro el Real Madrid. Que el irraso la ultraliana metía el balón. Tocaba a Catacoy. Pero la acción estaba invalidada por fuera de juego. Así tratando de conocer qué es lo que va a hacer. Lo hace enviándose balón para Claudia Pina. A punto ha estado de probarse a sí misma. Frente a Misa Rodríguez. El pase ahora es para Vicky López. Tirando líneas el balón al segundo palo. Intentaba llegar. Y vamos a ver por qué el partido termina de esta manera. Con el silbato final de Marta Huerta de Aza. Con el FC Barcelona venciendo. Gracias por ver el partido termina de Marta Huerta de Aza. Gracias por ver el partido termina de Marta Huerta de Aza.